Tienes que sentarte, sentarte, ya no te estés... Mándale pues. Esto es resting. ¿Qué? ¿Te voy a poner la pinza en la nariz? ¿O te va a decir cuando ya te haya tamizado? Muy bien. Entonces, respirando. Hay dos, ¿verdad? Ok. Y entonces, tu peso acá. 10 mil dólares dólares en esa máquina. Y yo te dije que tu peso meta era en 83. ¿Cuánto te di? Sí. 83, 8. Pongamos 84 para que no sea tan traumático, ¿va? Entonces, tú ahorita estás en 200. Primero aquí estamos comparando tu metabolismo con un metabolismo estándar. Y justo el tuyo salió en normal. Pero entonces, tus datos, la desestatura que te tomé, tu peso, ¿verdad? De 208 libras, la meta que quiero alcanzar. Y entonces, esto me dice que tú vas a alcanzar tu peso deseado en 12 semanas. ¡Wow! Pues, que no es el ideal, pues. Pero es lo que yo calculé como inicial. Tú, además, haces mucho ejercicio. Podemos reducir este tiempo a 10 semanas. Ay, 10 meses, ¿no? Dos meses y medio. Pero es para 185 libras. No es para los 175 que deberías de pesar, pues. O sea, es para la meta uno, ¿verdad? Es que si tienes un metabolismo basal, 1900. O sea, la energía que te gastas solo por existir. Digamos, la que se gasta tu cuerpo para procesos de circulación, respiración, digestión. Eso es el metabolismo basal, ¿verdad? Yo debo mantenerte... Mira, y esta cosa dice que hoy, aunque me hay 200 calorías, eso es basal también. Eso es lo que... Digamos que por tu compleción, por el peso, tu talla, tu edad, tu género, más o menos, eso es lo que gastas por moverte, ¿verdad? No es basal en sí, porque ahí ya incluye actividad física. En cambio, este dato es solo por existir, pues, sin que te muevas. Estar despierto. Entonces, aquí está, que para que tú pierdas peso, tienes que comer entre 1591 y 1987 calorías. Actualmente, tú estás comiendo alrededor de 2500. Entonces, lo que haces es mantener ese peso. Entonces, podemos empezar con una dieta de 1900, 1800 y posteriormente bajarla a 1500. Porque yo te puedo poner una de 1500 ahorita, pero no estoy segura, o sea, si la vas a aguantar, ¿me entiendes? O sea, para no ser tan drástico, yo preferiría empezar con una de 1900, 1800 y después bajarte a 1500. Mira, me estoy, me propongo un reto. Yo puedo bajar eso que tú... Entonces, como te digo, el desayuno está bastante bien, solo, pues, no usar la salsa natura ni la ketchup y poner algo de fruta. Igual que te voy a escribir unas propuestas, ¿verdad? Que solo el café no es refacción. Te voy a poner algo, pero algo pequeño. Que te manden la cantidad de verdura que me dijiste, y te voy a permitir tu chimichurro. Y entonces, compras el pan de pollo con aguacate y queso, sin doritos y sin bebida. Solo el pan. Te mandan de tu casa la lechuga y eso. Y tomas agua pura o pediste tu casa que te manden limonada o algo normal, ¿verdad? Voy a hacer entonces un sándwich con la ensalada, que me manden un sándwich con un montón de carne. Entonces, ¿no querés comprar? No, porque sale más caro. El pan ese vale como veintipico pesos. Ah, va. Entonces, mira, pues, la ensalada que te la sigan mandando igual, vamos a pedir que te pongan un pan y que te pongan una pechuga de pollo. Pues, con eso te armas el pan. Puede ser jamón de pavo o por el estilo. Pero si fuera jamón de pavo, tendrían que ser cuatro rodas. Ah, ¿verdad? Siempre pensé eso. ¿Sí? Sí. Y la cena, ¿podría ser una cena tipo desayuno o podría ser una cena tipo almuerzo? O sea, incluso sea el yogur con fruta, granola, como que fuera un desayuno. Eso te gustaría para cenar, ¿o no? Sí. También te puedo poner cosas fáciles como el bendito atún. ¿Todavía te gusta o ya lo odias? A mí no me gusta, pero me lo hago con aguacate. Pero no solo con aguacate. Le puedes poner aguacate, pero tienes que ponerle lechuga, tomate, ensalada, pues, porque recordate que el aguacate es una grasa. La verdad es que ahora de cena solo como lechuga, así como almuerzo, pero solo la lechuga. Porque si no, no, a las doce de la noche estoy con el reflujo que se me vuelve una gran congestión. Pero el reflujo es por la gordura, realmente no por lo que estás comiendo. Y solo cenar lechuga. Hace dos semanas cambié de, ¿cómo se llama? De cena. Pues no sé, pero es que lechuga no es una cena. O sea, no. Y luego, otra cosa que puedes hacer en tu casa, que esas pueden comer todos, son esas galletas almas de Sanísimo. Que nada de lo que te propongo te gusta. ¿Qué te voy a proponer?